Son oriundos los muchachos de dos estados vecinos de Chihuahua y de Durango pero en Estados Unidos en la ciudad de los vientos se hicieron buenos amigos fue el ambiente carrerero quien los cruzó en el camino puso crecer su amistad la lealtad y la palabra y pronto se hicieron socios de la cuadra tarahumara carreras muy importantes fueron muchas las ganadas razón por la que en Chicago la cuadra es muy destacada fueron varios caballones los que la fama le dieron son muchos los que recuerdan la tormenta y el trailero especialmente los... ... 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 es la tierra de Bernardo de Gaspar Juan y Mauricio es la ... 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 Aunque pierda, los van a ver celebrando De Chicago hasta Durango, bien pendientes día con día Apoyando al Tarahumara, de la cuadra a la escondida Bajo el excelente cuido de Ángel y de Gaspar Díaz No ha dejado de dar guerra, marcando puro pa' arriba Que la unión hace la fuerza